Mi intercesa, cuña, que voy a grabar de San Nicolás, sí, eso me va a proporcionar muchísimo dinero, una fortuna. Imagínate, me han dicho que va a salir por televisión durante todo el mes de diciembre. Ahora lo único que tengo que hacer es convencer al publicista que yo soy la persona ideal para ser de San Nicolás. Y tú me vas a ayudar. Yo creo que te lo voy a ayudar yo. Bueno, exagera un poquito lo que yo diga, ¿entiendes? Ah, sí, no, no. No, no, pasa por aquí, profesor. Este es el hombre indicado que lo hemos conseguido para la cuña millonaria de San Nicolás. Bueno, la verdad es que está un poquito barrigón y bastante difurre, que es lo que se busca más de ella. Mire, ¿y cómo estamos con la risa? Jo, 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 la risa. Ah, la risa, ¿cómo no? Bueno, la estoy practicando. ¿Qué digo practicando? ¿Cómo es la risa? Jo, 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 jo. ¿Qué digo practicando? Si ya la tiene dominada, la risa. ¿Qué digo dominada? Mira, es que le sale tan natural que así libremente hasta se orina la risa. ¿Qué digo se orina? Se hacen los pantalones de San Nicolás. ¿Qué digo en los pantalones? ¿Qué está diciendo? Calle. Mire, profesora, como le venía diciendo, yo creo que este es el actor idóneo para su cuña millonaria. Bueno, la verdad es que estamos por verificarlo. Gracias. Mire, y una preguntita, ¿cómo estamos embajada por chimenea? ¿Embajada? Bueno, yo moneo bastante bien. ¿Qué tipo moneo? Se desliza por esas chimeneas. ¿Qué digo se desliza? Mire, se baja así tan suavemente como si estuviera embadurnado con mantequilla. Todo el tipo con mantequilla. Con vaselina. ¿Ustedes sentían por qué vaselina cuando él se rebala así por la chimenea? ¿Qué digo se rebala? Mire, con mentón chino se embaduró. Mire, basta. Ya, ya, está bien, está bien. Bueno, yo creo que hemos conseguido realmente la persona idónea para este comercial. Sí, gracias. Ahora, un pequeño comentario que quería hacerle, ¿no? Hubo un rumor por ahí de que usted en la cuña pasada de San Nicolás parece que ingirió un poquitico, un poquitico de licor para la cadena. No, 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 no. Y usted puede irse olvidando de la cuenta sonaria, ¿sabe? Porque usted es una cuerda de incapaces. No, no, no. ¿Qué digo incapaces? Ineptos, ¿qué digo ineptos? Irresponsables. ¿Qué digo irresponsables? Anormales lo que sea. Mire, usted me acaba de llevar a la ruina. Me acaba de hacer fracasar mi agencia publicitaria. Del tiro me duele la cabeza. ¿Qué digo le duele la cabeza? Una jaqueca es lo que le va a dar. ¿Qué digo una embolia? ¿Qué digo una embolia? Una cuadra... ¡Fuera! 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 ¡Fuera!